¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán desde la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy nos encontramos en directo desde el anfiteatro Jaime Benítez del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Donde se va a estar ofreciendo una conferencia dictada por varios expertos sobre el tema a un año del COVID-19. Entre los panelistas que estarán presentando sus respectivos análisis se encuentra el doctor Segundo Rodríguez Cliquini, director de Recinto de Ciencias Médicas, Carmen Sobrilla, que es recana de investigación del recinto. Elba Díaz, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas del recinto. Karen Martínez, catedrática asociada, entre otros. Así que en este foro se discutirán, entre otros temas, todo lo que ha acontecido en el país a detectarse. Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en marzo del 2020, los expertos también van a estar analizando cuál ha sido el papel que ha jugado el recinto de Ciencias Médicas en el manejo de la pandemia. Y sobre todo la información que se le brinda a la ciudadanía por parte de estos expertos, de estos científicos. Otro de los temas que también se va a discutir son casos clínicos, incluyendo los casos en las camas de incendio intensivo. Hoy el país amaneció con sobre 400 hospitalizados por coronavirus nuevamente. Increíblemente, 39 de estos casos se reportaron adicionales en las pasadas 24 horas. Y sobre estos temas se van a estar dirigiendo a ustedes que tienen la oportunidad de verlo a través de este medio, de este medio de Ciencias Salud Pública. Van a estar también ofreciendo datos epidemiológicos, estarán también hablando sobre la nueva orden ejecutiva. Así que a continuación vamos a pasar nuestros micrófonos a esta conferencia tan importante para que usted tenga todos los datos y poder también analizar la situación que ha estado aconteciendo con esta emergencia de salud en el país, en Puerto Rico. Además de la emergencia que nos encontramos, hasta el repunte que se está reportando en estas pasadas semanas. Adelante. Inicio esta presentación con una mirada cronológica del SARS-CoV-2. Hace un año atrás, en febrero, en febrero, en febrero, en febrero, en febrero, en este mismo anfiteatro, con muchos de los medios que están aquí acompañándonos en el día de hoy. En este momento, en febrero, en febrero el coronavirus, ¿Qué debemos hacer? Este fue el arte que usamos en aquel momento, en febrero 7 del bêtnessbro. En ese momento, esto que sí comenzaba era un virus invisible, no teníamos mucha dauda científica, y pues vimos pioneros en esto, en aquellos momentos había comentarios de que aquí no llegaban mayones de China y que por lo tanto este virus nunca llegaría a Puerto Rico. Pues vamos brevemente a febrero del 2021, ese día vamos a acompañar los medios de comunicación e integrarse a la comunidad universitaria para orientar a Puerto Rico sobre lo que era el coronavirus. En finales del 2019, hubo un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan, China. Se estableció el coronavirus como cárcel ecrónico. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud le otorga el nombre de la COVID-19 a la enfermedad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, declara una pandemia, 15 de marzo, 7 y 2 de piedra en Puerto Rico. 22 de octubre del 2020, aprobación ya de medicamentos con la FDA para tratar este virus. El 9 de octubre, otro serie de medicamentos. El 11 de octubre, la autorización de la vacuna de Pfizer en Moderna. Y el 19 de marzo del 2021, la abonación de Johnson. En aquel momento, los doctores Guillermo Vázquez, Armando Burgo Rodríguez, la doctora Edarín Martínez Martínez, los doctores Santana Úrguez, se encuentran aquí con nosotros hoy, la doctora María Sol Peña Orellana, entre los respectos. Hoy estamos sobre temas tales de qué es una enfermedad zoonótica, cómo se previene, cómo surgen virus emergentes de las infecciones zoonóticas, qué era el coronavirus, cuáles eran las manifestaciones clínicas, etcétera, entre otras. Más tarde, el gobierno de Puerto Rico, los solicitó que como principal institución dedicada a la investigación, al servicio y a la academia, formáramos un grupo de expertos que pudieran asesorarnos en todos los pasos a seguir, para proteger y salvar vidas. De ahí nació lo que se conoció como el Task Force Médico de Puerto Rico, un grupo de voluntarios científicos juntados por la Guardia de la Guardia de Puerto Rico con el propósito de desarrollar las recomendaciones para la preparación, respuestas rápidas, manejo y mitigación de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Los efectos que componíamos ese grupo, y quienes en su mayoría, estamos participando hoy en este foro, nos encargamos de desarrollar recomendaciones basadas en la literatura científica disponible en ese momento. Era muy poca la literatura que teníamos disponible, sobre el área de biología, salud pública, pedagogía y medicina. En aquel momento, trabajamos 24-7, en desarrollar todos los protocolos de seguridad y recomendaciones, tales y más sencillas como el distanciamiento social, el uso de la matadilla, lavado de manos constantes de muchos otros. explicamos qué era una persona asintomática, cuál era este enemigo invisible, por qué era importante que nos quedábamos en la casa, y cuál era la importancia de cuidarnos para evitar un paso en el sistema de salud como ocurrió en muchos otros países. Desarrollamos un protocolo que guiaría la nueva realidad, se realizaron más de 50 protocolos. Estos protocolos se publicaron en una página en los medios, y fueron utilizados por agencias de gobierno y por la industria privada. Dentro del documental que ha sido la situación del coronavirus, y la medida que se ha repetido, las iniciativas de Task Force Médicos, junto a la cooperación de la ciudadanía, y de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, cívicas y educativas, sobramos a hablar miles de vida. El estudio realizado por el doctor Edwin Comadino, concluye que en el día de las medidas realizadas, se salvaron más de 5.000 vidas. Quiero recordarles que en aquel momento, por la buena información que teníamos, y la información basada en la actividad exponencial, y en el comportamiento del virus en otros países, los cálculos que hicimos, presentaban que aquí en Puerto Rico iban a morir entre 6.000 y no 6.000 pesos. Un reflejo de ello es la publicación de la revista Político, que aún hay que ir promulgando en abril de 2020 y que los ciudadanos se quedaran en sus casas casi todo el tiempo. Como parte de nuestro compromiso de continuar salvaguardando el bienestar y la salud de la ciudadanía, se realizó una colaboración con el Secretario de Salud y mediante esta colaboración ayudábamos a fortalecer los sistemas de epidemiología del Departamento de Salud para tener datos más confiables y certeros. Por otro lado, el Recinto de Ciencias Médicas fue la primera institución académica en ayudar al proceso de realizar las pruebas en el propicio de Puerto Rico. También en este recinto se lograron múltiples iniciativas de orientación ciudadana, así como investigaciones relacionadas al tema del COVID, muchas de las cuales se va a presentar hoy. Se crearon muchas iniciativas, entre otros más personalizados, con el compromiso de educar y compartir conocimientos con la ciudadanía, fue el desarrollo del curso en línea y sobre el coronavirus que se ofrece a través de la plataforma de FSM online y red de costo. Este provee información y legislación acerca del bloque de la integridad de la integridad actualizada, frecuentemente de las fuentes oficiales como la Consumbre de la Administración Mundial de la Salud, el CDC, el Departamento de Salud de la Ciudad. La iniciativa para orientar a la facultad de la línea hicieron con el punto de orientar y las recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. Debido a una colaboración con los de UIPR, un grupo especialista de este centro realizamos una serie de cápsulas informativas en las cuales abordar un tema como la pandemia, el perfil, la prevención del coronavirus, incluso el periodo de la camilla, cómo evitar el contagio, el lavador de manos y síntomas, entre otros. Y creo que tenemos una película, una cápsula que se grabó en un videojuegos, entre otros. No se lo vamos a ver ahora. La presentación de nuestros... La invasión. La presentación de nuestros... La invasión. La universidad de la salud de la salud es el que no se informan que está mejor en el que el de la salud. Una parte de la salud en la ciudad tiene el que es un día 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 que es un día. A pesar de que había el caso confirmado de coronavirus en muchos países del mundo, la mayoría de los casos importados los mundiales no regresaban a su país de hoy, infectados por los... Para declarar una pandemia que es una situación comunitaria de personas a personas en varias regiones del mundo. La pandemia implica que el coronavirus continúa discernándose a más comunidades y países, por lo que debemos reforzar las medidas de prevención. Es importante que usted utilice explícitamente todas las medidas de prevención. Doctor Guillermo Vázquez. En términos de la vacunación contra el COVID-19, al iniciar contra el COVID-19, hemos sido la primera institución académica en realizar una iniciativa de vacunación vacunando a más de 3.000 personas en Puerto Rico. Bajo este liderazgo, la Escuela de Enfermería con la doctora Suárez Sánchez, la doctora Wanda Maldonado, decana de la Escuela de Farmacia, la decana de Investigación de la doctora Zorrilla, muchos de los decanos de la Escuela de Medicina, estudiantes y voluntarios, entre todos, han hecho una labor extraordinaria y aprovecho este momento para felicitarlos. En las pruebas contra el COVID-19, el recinto de ciencias médicas se realizaron pruebas a la comunidad universitaria y a la ciudadanía. En términos de orientar a la ciudadanía, se entrenó el programa radial RCM Ciencia y Salud, el cual se transmite por la cadena de Radio Universidad todos los miércoles y es conducido por la moderadora, doctora Alba Díaz, que está aquí con nosotros, y aprovecho para felicitarla también. En este programa se abordan temas de salud, investigación que se desarrolla en el recinto, y asimismo se discuten temas de salud pública, estudios epidemiológicos, entre otros, y el programa aborda de forma científica al COVID-19. No debemos bajar la guardia. Hoy, a más de un año de celebrar aquel foro para hablar sobre la epidemia, que aún para muchos parecía distante, ya hemos visto las repercusiones globales que ha tenido. Es esencial que tomemos el diálogo para que como país estemos conscientes de que no podemos bajar la guardia. estamos viendo que la cifra de casos ha ido aumentando, por eso, hoy celebramos este foro para llevar un mensaje importante a la ciudadanía de que no bajen la guardia. No debemos bajar la guardia. Es por eso que estamos hoy discutiendo temas tales como conociendo el trasfondo histórico, etcétera, que van a ver más adelante. No debemos bajar la guardia. Le pedimos y exhortamos a los medios de comunicación a que nos ayuden a compartir este mensaje. Hace unos minutos se le envió un correo electrónico que contiene el video de la campaña de nuestro servicio público que hemos desarrollado para llevar nuestro mensaje al país. Y el mensaje es claro. Vacúnate, pero sigue cuidándote. A ustedes les presentamos nuestra campaña y confiamos en que nos ayudarán a llevar este mensaje a toda la ciudadanía. Y antes de terminar, quiero recordar que esta actividad se la dedicamos a todas las personas que han estado trabajando en esta pandemia y que se han expuesto a todos los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, técnicos de laboratorio, estudiantes, voluntarios, miembros de la Guardia Nacional, todas las personas que han dado la vida y han dado de su servicio para combatir esta pandemia. esta actividad está adecuada para todos ellos, en particular a colegas que han fallecido y entre ellos quiero recordar al doctor Benjamín Rodríguez Copo, nuestro querido Benji, quien falleció recientemente de esto y para eso, antes de terminar, les voy a pedir un momento de silencio. continuamos con un video con un video un día que han sido con un hombre que han sido así. y que han sido en este área giocas y que han sido y que han sido madre y que han sido madre que han sido una y que han sido no que ha sido Yo me vacuné y me sigo cuidando. Yo me vacuné y me sigo cuidando. Yo me vacuné y aún así me sigo cuidando. Yo me vacuné y me sigo cuidando. Yo me vacuné y me sigo cuidando. Las vacunas contra el coronavirus que protegen de esta enfermedad, de la infección y síntomas de su transmisión, el personal de salud que te atiende ya está vacunado. Muchas gracias. Quiero darle también la bienvenida al canal 2 Telemundo que acaba de llegar, así que bienvenidos. Nuestro conferenciante próximo es el doctor Juan Carlos Reyes, es catedrático y director del Departamento de Biostadística y Epidemiología, de la que era graduada de Salud Pública, del Recinto de Ciencias Médicas. Juan Carlos ha estado muy activo desde que esta pandemia comenzó y nos va a hablar sobre el trasfondo histórico del COVID en Puerto Rico. Adelante, Juan Carlos. Muchas gracias, doctor. Buen día, buen día a todos y a todas. Vamos a darles un pequeño y breve resumen histórico y epidemiológico de lo que vivimos a través de toda la pandemia, pero vamos a focalizarnos principalmente en estos inicios para ver qué cosas funcionaron en ese entonces y qué cosas podrían funcionar ahora, que estamos en medio de un repunte. A modo de resumen, tenemos aquí unos eventos que quizás muchos de ustedes van a recordar, ¿verdad? Y es cuando comenzó la epidemia en Puerto Rico, ¿verdad? Lo que era una pandemia a nivel mundial cuando comienza con nosotros. Y fíjense cómo el 30 de enero, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud declara el COVID, una emergencia de salud pública internacional. Ya para el 8 de marzo llega el crucero Costa Luminosa, ¿verdad? Donde llegan nuestros primeros casos, aquella pareja de turistas. Para el 12 de marzo, ya fíjense que recuerdan el médico panameño que estuvo en actividades multitudinarias, como fue el Día Nacional de la Salsa y un bailable que hubo en el Cheratón también. Esa persona luego falleció. Y para el 12 de marzo, la gobernadora de entonces, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, declara un estado de emergencia en Puerto Rico un día antes de lo que lo hizo el presidente Trump en los Estados Unidos. Para el 15 de enero, la gobernadora firma la primera orden ejecutiva relacionada al COVID, ¿verdad? Y es allí donde se establece un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, un cierre de operaciones gubernamentales, cierre de comercio y un sinnúmero de estrategias, ¿verdad? Para evitar la gran movilidad en la población. Luego, para el 21 de marzo, ya sabemos que muere la persona, el primer fallecido en Puerto Rico, que fue la italiana, ¿verdad? La esposa del señor que luego se recupera. Y para el 31 de marzo, se hace una enmienda a esa primer orden ejecutiva, donde se hace más estricto el toque de queda. Se amplía de 9 de la noche a 5 de la mañana, a 7 de la noche a 5 de la mañana. También se hacen unos cuantos cierres adicionales del comercio y ya para este entonces teníamos más de 100 casos confirmados y 6 muertes por COVID-19. Bien, vamos a ver rapidito un gráfico. Estos son datos del Departamento de Salud, datos que al momento están totalmente corregidos, ¿verdad? Ustedes saben que en su momento habían sus inconsistencias, pero ya este entonces se está levantando una data que ustedes pueden observar que ha sido corregida, ya no tienen duplicado y ya está, ¿verdad?, validada. Fíjense que cuando uno mira estos datos desde el comienzo de la epidemia en Puerto Rico, ¿verdad?, miren cómo era la distribución de estos casos. Y fíjense que lo primero que tenemos aquí es la orden ejecutiva 020, que es donde se declara ese estado de emergencia. Luego tenemos la 023, que es donde se establece el toque de queda. Aquí en la 024 se constituye el Task Force Médico del Recife de Esencia Médica. Ya para aquí, para la 029, se enmienda y se hace más restrictivo ese toque de queda y las restricciones que se hacen a nivel del comercio y de las operaciones gubernamentales. Luego, para la orden ejecutiva 038, comienza lo que se conoce como la reapertura, ¿verdad?, esa primera fase de reapertura y para la OE 041, comienza la segunda fase de reapertura. Fíjense que cuando pasamos aquí, miren el cambio dramático, ¿verdad?, que tenemos de esta gráfica a esta otra y fíjense cómo, luego de que ocurre la OE 044, que es básicamente la tercera etapa de reapertura, donde ya los comercios empiezan a abrir y empieza a hacerse un toque de queda menos restrictivo. Viene el Día de los Padres, que todos de nosotros recordamos que luego de esto, ¿verdad?, fue bastante crítico aquí en la isla porque hubo muchas actividades familiares, se identificaron muchos brotes. La OE 048 es la cuarta etapa y en esa, quiero, ¿verdad?, resaltar que para este momento estábamos siguiendo un criterio principalmente de tipo económico, ¿verdad?, sabiendo que teníamos mucha evidencia científica que apuntaba a que muchas de estas aperturas en gran medida iban a traer contagios, porque es algo que había ocurrido a nivel internacional. Y, de más está decirles, ¿verdad?, que es lo que ustedes pueden observar en la gráfica y es que luego de que se da la cuarta etapa en la reapertura, miren cómo explotan los casos, ¿verdad? Este es el primer gran pico después del primero que tuvimos cuando comenzó la epidemia en Puerto Rico. Y fíjense que entonces, ya aquí en la OE 054 hay ciertas restricciones que se llevan a cabo, vemos unas reducciones, vienen las lluvias de Isaías, recuerdan que tuvimos un huracán, que tuvimos lluvias, y en esas lluvias pues hubo muchas personas que tuvieron que refugiarse, ¿verdad?, donde ahí pues tenemos el problema de que hay mucho contacto entre la población. Luego de esto, tenemos la OE 060, donde también se aplican ciertas restricciones adicionales, las primarias, cómo no olvidarlas, ¿verdad?, las primeras primarias que se hicieron que fueron fallidas porque faltaron los materiales para que las personas pudieran ir a votar, y ustedes saben todo lo que ocurrió allí, la aglomeración, las filas, todo eso, y miren cómo después de cada una de las primarias, cuando se vuelven a hacer las segundas primarias para completar, que luego de esto pues vinieron todas las celebraciones del que ganó el escaño tal, x y cual, y se dan todas estas aglomeraciones, fiestas y actividades donde luego se ve ese repunte nuevamente. ¿Ok? Entonces, fíjense que, observen que en términos de la positividad, esto aquí no debe tomarse muy en serio porque teníamos bien pocas pruebas, así que la positividad siempre va a ser bien alta, pero fíjense que a partir de abril y hasta junio tuvimos una positividad bien, bien, bien bajita, ¿verdad? Y ya aquí se hacían una cantidad de pruebas considerables. Y luego, a partir de a mediados de junio, comienza a subir esa positividad hasta un 12%, que es cerca de lo que tenemos ahora mismo. ¿Ok? Fíjense cómo en este momento también, luego de esos finales de junio, comienzan las hospitalizaciones a subir de manera, una pendiente bien agresiva, ¿verdad? Un aumento bien grande. Y fíjense cómo tuvimos mucho tiempo por debajo de las 200 hospitalizaciones y, de hecho, para mediados de junio, tuvimos por debajo de 100. Hoy nos levantamos con 445 hospitalizaciones. Ya aquí, fíjense que para efectos de defunciones, también se puede observar cómo hay un aumento detrás de los picos. Cada pico de casos confirmados. Este es un pico de casos confirmados. Luego, vamos a registrar el aumento en muertes. Lo mismo ocurre para los otros dos picos, ¿verdad? Aquí ocurre un pico de casos confirmados y luego de eso se registran las muertes. De hecho, hoy registramos 12 muertes. Estamos viendo el pico que está surgiendo después de Semana Santa, pues ya hoy estamos empezando a ver las muertes. Pero este es solamente el tip of the iceberg, ¿verdad? Porque todavía falta ver ese registro. ¿Ok? Bien importante, esto es un análisis de riesgo, de riesgo de contagio y de riesgo de muerte. ¿Qué tenemos aquí? Primero, el grupo de edad categorizado, ¿verdad? Desde menores de 45 años hasta mayores de 85. ¿Y qué nos dice esta tabla? Aquí usted tiene una población estimada al 2019, los casos en una tasa por cada 100.000, y el riesgo relativo, que no es otra cosa que comparar esos grupos de edad. ¿Qué me dice? Sencillo, que en la medida, hay un gradiente inverso aquí, donde en la medida que disminuye la edad, aumenta la probabilidad de contagio. Mientras más joven es la gente, más se contagia. Versus, que mientras aumenta la edad, aumenta la probabilidad de muerte. ¿Ok? Y esto, este riesgo, cuando uno mira, en términos epidemiológicos, es sumamente dramático. O sea, que el factor de riesgo más importante, definitivamente, es la edad. Entonces, ¿verdad? Tenemos todas las condiciones persistentes que complican el panorama, pero la edad sigue siendo el factor más importante para la mortalidad. De hecho, si miras los números de ahora, tenemos vacunada a gran parte de la población mayor de 65. Están empezando a verse la mortalidad en personas de 40 a 64 años. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vemos ese gradiente positivo, que es muy fuerte, y que ha sido característico de la epidemia, de la pandemia, a través del mundo. ¿Ok? Esto también nos ayuda a refuerzar, ¿verdad? Que vimos, se hacían unas proyecciones para ese entonces, utilizando un modelo de poisson, un modelo matemático, para poder ver cómo iba a ser el comportamiento a futuro. Y fíjense que después de agosto 8, estos son números del Departamento de Salud, ¿verdad? Y luego la proyección que se hacía en términos de modelos matemáticos. Estábamos prediciendo, a base de esta pendiente, que íbamos a tener unos 15.900 casos para el 29 de agosto. Cuando miramos de manera retrospectiva estos datos, tuvimos 15.600 casos. O sea, que estuvimos bien cerca de esa predicción, porque, obviamente, esta pendiente nos daba una idea clara de para dónde íbamos luego de ese repunte. Y quiero que, ¿verdad?, mientras estamos repasando esta historia, piensen en lo que está ocurriendo ahora, por eso es el propósito de que recordemos esto. Entonces, fíjense aquí, en esta proyección de muerte, teníamos al 8 de agosto 287 y luego estábamos proyectando unas 459, vimos cerca de 430 muertes para ese entonces. O sea que las predicciones, esas proyecciones, ahora mirándolas de manera retrospectiva, se dieron como nosotros esperábamos. Esto que tenemos aquí es un gráfico con los datos del Departamento de Salud utilizado por la Universidad de Harvard, ¿verdad? Esto se encuentra en un site de monitoreo del COVID en Harvard, del doctor Irizarry. Y esta gráfica está muy interesante porque fíjense en lo que estamos viendo aquí. Esto es la orden que se hace menos restrictiva para efectos, ¿verdad?, de octubre, noviembre, explotaron los casos en navidades, noviembre. Aquí miren las elecciones generales, como vemos este repunte, luego van los casos en franco descenso. Aquí en la OE 017 del 2021 del actual gobernador Pedro Pierluisi, donde se establece la apertura de las escuelas públicas y privadas para el 1 de marzo. Y ya aquí la OE 019 es donde todos conocemos la gran apertura que se hace, el comercio, se amplía el toque de queda a 12 de la media noche y hasta las 5 de la mañana. O sea que es el toque de queda más amplio desde que comenzamos la pandemia. Y pues es de esperarse que lo que ustedes están observando, y estos son datos del Departamento de Salud trabajados y analizados por la Universidad de Harvard, miren cómo va la cosa. Y para terminar, quiero dejarles con esta gráfica, también es un análisis que hace el doctor Irizarry de la Universidad de Harvard. Y fíjense cómo de esta gráfica podríamos estar hablando toda la mañana. Esta gráfica, en términos, para nosotros los epidemiólogos nos encantan las gráficas, pero fíjense que esto resume la historia natural del COVID en Puerto Rico, en términos históricos y en términos epidemiológicos. Podríamos hablar de todos esos eventos. Ahora, ¿qué yo quiero que ustedes se lleven como mensaje? Nunca, lamentablemente, entre abril y julio, todo el tiempo estuvimos por debajo del 3% de positividad. Y esto es positividad, ¿verdad? No son casos, porque obviamente la epidemia está más madura ahora, pero siempre estuvimos tomando decisiones por debajo del 3%. Luego de julio, que se hace la reapertura basado principalmente en criterios económicos, porque así fue como se hizo, ¿verdad? Pues esto es lo que tenemos, perdonen, esto es lo que obtuvimos, los cambios los pudimos ver en todas las órdenes ejecutivas, y fíjense que después de que íbamos haciendo las cosas también, y esto no estamos hablando solamente del gobierno, gobierno, el sector privado, los ciudadanos, ¿verdad? Que sabemos cómo nos hemos comportado en estos días, después de Semana Santa. fíjense que este repunte tan violento, está pendiente, ¿verdad? Si yo fuera a hacer una proyección de esto, es posible que esta semana y la otra vamos a ver un aumento grande en hospitalizaciones, en casos y en hospitalizaciones. Así que, los dos mensajes que quiero que nos llevemos es que en algún momento hicimos las cosas bajo ciertas condiciones que nos ayudaron a parar en la epidemia, ahora estamos, como dicen por ahí, por la libre, como dirían mis hijos, un poco al garete, ¿verdad? Así que, la única forma de nosotros poder contrarrestar esto es mediante un cierre parcial o un cierre completo donde la gente no tenga tanta movilidad porque lamentablemente no estamos en un buen punto de la pandemia. cuando ahora tenemos vacunas, tratamientos, un sistema de rastreo montado, o sea que este no es el momento para que estemos bajo estas condiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que siempre es una delicia escucharlo. Estas gráficas complejas Juan Carlos hace de que suenen simples y sencillas. Así que, ¿dónde estamos? Tenemos al doctor Humberto Guillón de Cano Asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina, Catedrático Asociado del Departamento de Medicina y Microbiología del Distrito de Ciencias de la Ciudad. Adelante, Humberto Guillón. Me toca hablar después de Juan Carlos. Es difícil igualar su pericia en el dominio de esta gráfica, pero vamos a hablar de dónde estamos y es importante destacar que aunque se estaba hablando de la historia natural de la enfermedad, ahora contamos con un medicamento específico en contra del COVID que es Remdesivir, tenemos los anticuerpos monoclonales y tenemos las vacunas que pueden alterar el comportamiento natural de la pandemia. pero aún así el impacto mundial del COVID ha sido enorme en términos de casos diagnosticados casi 138 millones y el impacto en muertes es casi 3 millones de muertes a nivel mundial, siendo Estados Unidos el país más afectado por la pandemia. En Estados Unidos este es el mapa de la curva de contagios se vio que hubo un pico notable entre noviembre y enero y a partir de febrero hemos visto una disminución en la pendiente pero últimamente se ha visto todavía actividad bastante notable así que ellos no están libres de la pandemia todavía. En términos de hospitalizaciones también hubo un pico de hospitalizaciones entre noviembre y enero a partir de enero febrero ha disminuido la línea que está en rojo son las personas mayores de 65 años y la línea en azul es las personas entre 50 y 64 años estos dos grupos de edad son los que representan la mayor parte de las hospitalizaciones en Estados Unidos. En Puerto Rico este es el impacto de la pandemia ha habido más de 2.000 muertes confirmadas y más de 200.000 casos si ven últimamente se ha visto en el primer gráfico ven los casos totales diagnosticados y vemos que a partir de marzo hay un aumento en los casos que se están diagnosticando este aumento es más notable en la segunda gráfica que les pongo en donde son las pruebas moleculares solamente y ahí se ve más notablemente que hay un aumento en las últimas semanas la gráfica de abajo son las muertes y al momento todavía no hemos visto ese aumento en muertes pero ya el doctor Juan Carlos les explicó que después de ver el pico varias semanas después es que vemos un aumento en muertes y hoy se diagnosticaron o se reportaron 12 muertes así que ya lo estamos viendo el doctor Juan Carlos también les explicó que hay un aumento notable en mortalidad por cuestión de edad si ven la última barra se ve que las personas mayores de 80 años tienen una mortalidad más elevada y eso justificó que comenzáramos a vacunar a los adultos más mayores si ven también hay un impacto por cuestión de género los hombres mueren más que las mujeres el doctor Juan Carlos Reyes les puso una gráfica del doctor Irizarry de positividad él les puso por prueba yo la puse por persona porque tiende a ser más conservadora pero aún así la positividad actual es de 12% y ya él les explicó las connotaciones en las gráficas de hospitalizaciones en Puerto Rico también hemos visto un aumento en las últimas semanas la gráfica de arriba son las hospitalizaciones totales y ven un pico al final del eje de X o sea mientras más adelante en el tiempo después de marzo vemos el aumento en la segunda gráfica vemos que también es así en la utilización de camas de intensivo y también es así en la utilización de ventiladores así que todos estos parámetros que estamos viendo están aumentando su utilización en las últimas semanas y la línea que está enaranjado es específicamente la utilización por COVID y no es que la utilización de intensivo en general haya aumentado sino que dentro de esa utilización la utilización por diagnóstico específico de COVID también va en aumento no puedo despedirme sin hablar de la vacunación la vacunación en Puerto Rico hemos tenido más de un millón de dosis administradas hasta el momento estos son datos hasta el 12 de enero tenemos casi 700.000 personas con al menos una dosis y casi 400.000 personas con la serie completada para una tasa de vacunación de 26.5% en Puerto Rico la mayor parte de las vacunas administradas son de la compañía Pfizer en segundo lugar está la compañía moderna los puertorriqueños han recibido casi casi 300.000 dosis de la compañía moderna mientras que de Pfizer son casi 450.000 dosis y de Johnson & Johnson son menos de 30.000 que eso significa menos del 3% de las dosis administradas esto es importante porque sabemos que ayer se detuvo se suspendió la administración de la vacuna de Johnson & Johnson esta vacuna de Johnson & Johnson se está evaluando un efecto raro que se vio que no se ha hecho un vínculo formal todavía entre la creación de coágulos y la administración de esta vacuna pero en vista de que hubo seis casos en casi siete millones de dosis para que se fíen cuán raro es seis casos de casi siete millones de dosis administradas hubo unos casos de coágulos aún siendo un evento sumamente raro se detuvo para evaluar la situación pero quiero destacar que esto no debe crear un impacto notable en la vacunación en Puerto Rico puesto que en Puerto Rico la vacuna de Johnson & Johnson no llegaba al 2% de las dosis administradas entre los puertorriqueños y lo otro es esto no necesariamente son malas noticias es una precaución que se está estableciendo cualquier efecto adverso se está analizando al detalle y eso le debe dar confianza a la ciudadanía de que estos productos que se están utilizando se está vigilando su seguridad y eficacia en todo momento así que con las dos vacunas que no quedan disponibles las personas se pueden sentir confiadas de que pueden recibirlas con seguridad y eficacia gracias por su atención muchas gracias muchas gracias doctor Humberto Guión nuestro próximo conferenciante tenemos al doctor Pablo Rodríguez Ortiz que es profesor del departamento de cirugía y director del centro de trauma y nos va a hablar sobre el impacto del COVID en trauma durante el comienzo hace unos meses de descanso pero de eso nos va a hablar ahora el doctor Pablo Rodríguez adelante muchas gracias muchas gracias doctor Rodríguez bienvenidos a todos agradecidos por su presencia la pregunta es trauma que es una sub población de la gente que está en Puerto Rico ¿qué relación puede tener trauma con todo este planaje? es importante porque trauma el único hospital de trauma está aquí así es que somos un reflejo de lo que ocurre en todo Puerto Rico lo que llega a trauma refleja la casuística de lo que puede estar pasando en el COVID en Puerto Rico llevo dirigiendo a trauma hace 20 años vengo trabajando con pacientes de trauma hace 30 años así es que esa es mi pasión y mi vida lo que ocurre ahí así es que nosotros hicimos un estudio que se publicó esta vez pasado en esta revista donde buscamos el efecto de lo que hizo el encierro en Puerto Rico durante la pandemia ¿verdad? y las emisiones de trauma en Puerto Rico entonces ¿qué pasó antes del encierro? estudiamos tres años 2017 2018 2019 y estudiamos específicamente tres meses de marzo 15 a junio 15 de cada uno de estos años 2017 2018 2019 ¿qué encontramos? encontramos que las misiones número de las misiones en cada año en ese periodo eran más de 300 de 300 misiones en ese periodo en cada uno de esos años entonces nos fuimos al encierro que ocurrió de marzo 15 a junio 15 de 2020 y encontramos que el número de casos disminuyó 150 así es que es obvio ¿verdad? que hubo una disminución en los casos en trauma pero si ustedes piensan esto es equivalente a lo que ocurrió en los hospitales en Puerto Rico así que esto puede ser trauma puede ser un reflejo de lo que ocurrió a nivel ¿verdad? nacional las misiones en general en realidad registraron una disminución de un 59% que es un número ¿verdad? llamativo estudiamos las causas principales por las que la gente llega a trauma como son las caídas como son los accidentes de carro como son las agresiones encontramos nosotros que básicamente hubo una reducción no significativa en estos eventos para la semana número 12 sin embargo cuando estudiamos las caídas vimos vimos que las caídas aumentaron es que trauma es un reflejo de lo que ocurre señores esto no les sorprenda esto no fue secundario al COVID en un database de 6 millones de pacientes de trauma de todo Estados Unidos y Puerto Rico el 40% de los traumas que se admiten en los centros de trauma de Estados Unidos son caídas así que aún en el encierro la gente hacía las cosas y se caían es un problema repetitivo bajaron las admisiones las caídas subieron igual que lo ocurre ¿verdad? ocurrió en Puerto Rico con las hospitalizaciones y lo que ocurre es traumas las caídas entonces estudiamos qué ocurrió con los médicos qué ocurrió en el hospital qué pasó con la gente que trabajaba y eso eso lo extrapolamos a lo que ocurre con los médicos de todo Puerto Rico ¿qué encontramos nosotros? encontramos tuvimos 19 personas envueltas dos facultativos tuvimos tres residentes tuvimos tres enfermeros y un técnico clínico 16 de esos 19 los adquirieron en la comunidad ¿verdad? usando el contact tracing nos dimos cuenta que tres fueron nosocomiales que fueron en el hospital como tal y cuando vamos entonces a ver los pacientes que podría ser el equivalente de lo que ocurre en el hospital de Puerto Rico los pacientes nos dimos cuenta hemos tenido 30 pacientes hasta ahora 30 en el 2020 23 y 7 hasta el 2021 de estos 25 pacientes se fueron de alta murieron 5 no relacionados al COVID no relacionados al COVID entonces si fuéramos a hacer un análisis ¿verdad? de lo que he dicho hasta ahora pues vimos que las ambiciones en general en trauma disminuyeron igual que ocurrió en el hospital de Puerto Rico encontramos también que los mecanismos de trauma tuvieron una reducción no significativa aunque vimos que las caídas aumentaron no nos sorprende las caídas la causa principal de trauma en Puerto Rico y en Estados Unidos a pesar de que no hay campañas ni que hay promoción ni que hay educación para evitar las caídas lo que encontramos también que la edad de los pacientes aumentaron y esto puede ser importante trauma de enfermedad de gente joven ante los 44 años y aquí subieron hasta casi los 50 años aun cuando no hubo personal médico contagiado aun cuando hubo personal médico contagiado no hubo alguna mortalidad y hubo un número reducido de pacientes admitidos cerca de 3 por mes pero no hubo mortalidad relacionada al COVID esto me llega a evaluar o que nos enseñó este estudio primero que la admisión de pajar igual que en Puerto Rico ok todo en trauma igual que todo en Puerto Rico que hay que educar para evitar las caídas pero sigue siendo un factor que vemos como yo creo que el mensaje más importante es esto nosotros en trauma los médicos el primer contagiado fue en agosto y el último fue en noviembre de 30 de noviembre de 30 hasta acá no se ha contagiado ningún personal médico de trauma estoy hablando de 6 meses precauciones mascarillas aguantamos las admisiones si hacemos eso a nivel general podemos reducir la gente que está envuelta este es el ejemplo trauma refleja lo que pasa en Puerto Rico y entonces en el punto de vista de los pacientes si los pacientes tan pronto llegan muchos vengan vienen asintomáticos cuando van a Asilomundo para Villa por ejemplo hospitales que se reconocen porque han manejado pacientes difíciles o COVID pulmonar ¿verdad? manejan pacientes complejos los míos son asintomáticos y eso me da un problema a mí porque yo no identifico a quien tiene COVID así que tengo que buscar las medidas para evitar que la gente se contagie allí y sabemos nosotros con esta data que si nosotros nos protegemos si Puerto Rico se protege los médicos se protegen y los pacientes se protegen esto es un mensaje clave que el encierro es una una avenida es la puerta una invitación a la vida y que si nosotros nos liberamos es una invitación a que no haya vida a que haya muerte así que tenemos que ser agresivos porque usando otro hospital de modelo hemos visto que se podría hacer ese reflejo de Puerto Rico si mantenemos ¿verdad? si mantenemos un encierro parcial si evitamos las aglomeraciones si usamos las mascarillas porque demostramos que haciendo esto en trauma de ruido de Puerto Rico disminuyemos la casuística ¿verdad? y se puede manejar con protección muchas gracias muchas gracias doctor Pablo Rodríguez catedrático del departamento de cirugía y director del centro de trauma continuamos con la presentación del doctor Adel González catedrático asociado del departamento de cirugía del centro de ciencias médicas el impacto de la pandemia del COVID-19 en la población de pacientes oncológicos adelante muchas gracias doctor Seguno Rodríguez y bienvenido a los miembros de la prensa que presenté hoy como modo introductorio me gustaría comenzar mi presentación hablando de características características entre las generales entre la relación de pacientes oncológicos y el COVID-19 la realidad es que para comenzar esta discusión vamos a comenzar con una pregunta y es el hecho de haber tenido historial de cáncer pone estos pacientes en riesgo para desarrollar la condición severa del COVID-19 y la realidad es que no hay estudio actualmente que haga una relación estrecha entre cáncer y COVID-19 actualmente la NIH está llevando a cabo investigaciones para ver si hay alguna relación que ponga estos pacientes en aumento en riesgo lo que si sabemos es que los pacientes que tienen que están inmunocomprometidos si tienen una predisposición a desarrollar el COVID severo y dentro de la aprobación oncológica si hay un grupo de pacientes que están inmunocomprometidos estos son los pacientes que tienen enfermedades hematológicas pacientes que están recibiendo quimioterapia en el momento pacientes que tienen que tienen trasplante de médula ósea o pacientes que están en esteroides la guía del CDC no ha hecho ninguna recomendación extraordinaria respecto a pacientes de la población oncológica sino las recomendaciones son las mismas el uso de mascarilla y distanciamiento físico el año pasado en mayo del año pasado la sociedad la sociedad americana del cáncer hizo un estudio en donde se entrevistaron 1228 pacientes que habían culminado su terapia de cáncer o estaban bajo el tratamiento de algún cáncer y ellos documentaron que un 79% de estos pacientes tuvieron un abrazo en su cuidado de salud de estos 79 17% de los pacientes tuvieron un atraso directamente en su manejo del cáncer y casi un 50% tuvieron algún impacto en su salud mental emocional y cambio económico este cambio económico fue tan significativo que este 32% de los pacientes mostraban algún tipo de preocupación para poder mantener su su costo de vida entonces el tema caliente de hoy día es la vacunación y una pregunta que recibimos frecuentemente de estos pacientes es si me puedo vacunar la realidad es que hoy día no hay ninguna la única contraindicación para que un paciente para que alguien no se pueda vacunar es que tenga alguna reacción alérgica mayor hacia algún componente de la vacuna pero si esta población hay un grupo de pacientes que tiene que tener precauciones ¿quiénes son estos pacientes? son pacientes que tienen en algún medicamento ensayo clínico algún clinical trial estos pacientes se recomienda que hable con su grupo de ensayo clínico para ver si tienen el visto bueno para recibir la vacuna otros pacientes que tienen que tener precaución son pacientes que están recibiendo quimioterapia actualmente estos pacientes tienen que hablar directamente con su oncólogo ¿verdad? y determinar si están aptos para recibir la vacuna entonces hay pacientes que están próximos a recibir algún tratamiento de quimioterapia y estos pacientes las recomendaciones son que terminen su ciclo de vacunación por lo menos dos semanas antes de comenzar su quimioterapia otra cosa que hay que tener en mente son pacientes que están próximos a hacerse una mamografía hombres o mujeres las recomendaciones son esperar de cuatro a seis semanas y esto es porque la vacuna es COVID al igual que otras vacunas se ha visto que puede formar linfadenopatía aumento en las glándulas axilares y esto puede traer falso positivo cuando se hacen estos estudios y otra cosa que quería mencionar es que en marzo de este año el centro comprensivo de cáncer de la UPR se asignó como el centro para vacunar a esta población solo exhorto a todo presidente que quiera ponerse la vacuna que se comunique con el centro comprensivo de cáncer para que haga su cita entonces a modo de conclusión me gustaría hablarles del impacto que ha traído el cierre en el cernimiento del cáncer como muchos sabrán el cernimiento y la detención temprana del cáncer es nuestra alma primaria para combatir el cáncer y durante este año ha habido un encierro y la gente se ha visto que ha habido una disminución en los estudios de cernimiento estudios como colonoscopía mamografía y pruebas del PAP y esto es un hot topic que está empezando a surgir últimamente porque la preocupación es que actualmente hay un aumento de casos no diagnosticados de cáncer de colon de cáncer de seno y cervical y lo preocupante es que vaya a haber en el futuro un aumento de casos diagnosticados tardíos y esto como consecuencia trae una disminución en sobrevida de estos pacientes de cáncer y bueno quiero aprovechar este foro para exhortar a los pacientes y dejarles saber que ya la facultad médica está vacunada ya hay protocolos de prevención y hay que empezar a buscar a llegar a cabo estos estudios para evitar esta disminución de sobrevida que esperamos que se pueda haber en un futuro eso sería todo muchas gracias muchas gracias doctor Adel González quiero dar la bienvenida al decano de la escuela de medicina doctor Agustín Rodríguez quien hizo entrada recientemente nuestra próxima conferenciante es la doctora Carmen Zorrilla es la decana de investigación del recinto de ciencias médicas ella nos va a hablar sobre la respuesta interdisciplinaria y multifacética de la pandemia de COVID-19 aprovecho para mencionar aquí que la doctora Zorrilla ha sido básicamente nuestra directora nuestra moderadora de todos los procesos de pruebas y vacunas e investigación ella ha sido una heroína aquí en el recinto de ciencias médicas y aprovecho esta ocasión para agradecerle por todo su servicio y el de su equipo al igual que las decanas Maldonado y Suárez Sánchez y otros miembros de la facultad de la escuela de medicina adelante entiendo que nos debemos de pegar un poquito más el micrófono para que el audio se pueda ver a través de las redes muchas gracias y buenos días voy a hablar de la respuesta a la pandemia del recinto de ciencias médicas y voy a especificar unos puntos específicos como solicitudes de fondos para investigación y apoyo al recinto de ciencias médicas que el recinto recibió alrededor de 10 millones de dólares para este trabajo programas de pruebas moleculares en el recinto estudios clínicos de tratamiento y de vacunas el centro de vacunación que se estableció y también los programas de telemedicina nosotros mientras toda esta respuesta a la pandemia se está dando parte del rol del recinto de ciencias médicas es la investigación y nuestros investigadores comenzaron a hacer propuestas dirigidas a estudiar aprender y manejar la infección de COVID en las diferentes áreas y más al final voy a hablarles sobre qué cosas hemos tenido fondo y qué estamos trabajando pero hemos recibido más de 10 millones de dólares para este propósito establecimos un programa de pruebas moleculares para darle servicio a nuestra comunidad que incluye estudiantes facultad empleados no docentes y comunidad en general todavía nuestro centro de pruebas funciona de manera tipo servicarro y tenemos hemos visto vamos a ver un poquitito la información de las pruebas realizadas esta es la tasa de positividad de pruebas positivas en nuestro laboratorio y como ustedes pueden ver vemos unos picos de momentos de alta positividad pero son picos donde nosotros dimos apoyo a laboratorios de comunidad que estaban haciendo pruebas en brotes específicos y apoyo al departamento de salud por eso que vemos unos picos de alza en positividad que no necesariamente representa nuestros estudiantes aunque ahora vemos como estamos viendo un alza como en todo Puerto Rico y todos los laboratorios un alza en la tasa de positividad reflejo de esta tercera ola de de COVID la tasa de positividad como bien aquí ven como un ejemplo en los estudiantes en la facultad en los empleados no docentes ha sido bajita sin embargo en las muestras de comunidad ha sido más alta y también ha sido más alta las personas que vienen con síntomas a hacerse las pruebas así que también esto nos da una idea de cómo nosotros estamos como comunidad en el centro médico y lo que vemos a nuestro entorno en el nosotros el reciente ciencia médica ha sido pionero en la vacunación como institución educativa académica nosotros establecimos el primer centro de vacunación en el recinto en diciembre del año pasado y es la primera institución educativa en establecer esa inmunidad lograr esa inmunidad que hablamos grupal o inmunidad de rebaño hasta el día de hoy tenemos más del 97% de nuestra comunidad vacunada y para la semana que viene esperamos tener prácticamente el 99% de nuestra comunidad vacunada quiero aclarar que nuestra comunidad incluye personal clínico que está dando servicios en hospitales estudiantes que están en actividades clínicas en la comunidad y personal no docente que también está en servicio activo con pacientes por eso nosotros decidimos que toda la comunidad de recinto requería y cualificaba para vacunación como estamos localizados en el centro médico y nuestra misión es educar a todos los profesionales de salud de todas las disciplinas en Puerto Rico teniendo seis escuelas profesionales y múltiples programas únicos en el país el recinto estableció este centro de vacunación en diciembre para atender esta prioridad de la cual hablamos y comenzamos por vacunar los grupos según indicados por el departamento de salud profesionales de la salud en servicio activo y de ahí seguimos con el resto de la comunidad en el resto de la comunidad y de ahí